En Temisco se está abriendo precisamente el espacio, toda la ciudadanía puede participar con su entrega de canje de armas. Entonces, pues yo invito a las madres de familia que se están observando que ahí está guardada en el cajón un arma que nada más está causándole la curiosidad y la tentación al joven, al niño de tocarla, pues el día de mañana va a tener un acto de intrudencia o puede ocasionarse hasta una motivación a un suicidio por algún problema familiar. Y bueno, pues qué mejor que tener un poquito de dinero, un recurso en lugar de un arma para poder comprar la computadora del joven, para poder comprar ese libro que le hace falta a su hijo, a su hija para la escuela o para otras cosas más importantes. Yo creo que esa parte es importante que la consiguen las familias. Entonces, invitamos a toda la ciudadanía a que nos den su confianza para tener estas armas aquí y destruirlas, y disminuir la delincuencia y los delitos. Yo les agradezco mucho.